Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy les voy a enseñar una misión secreta secundaria que hay por el mapita que contiene 6 cofres. Estos 6 cofres evidentemente cuentan para el contador de cofres, entonces hay que hacer esto. Lo hago así por separado porque la verdad es que contiene bastante contenido, válgame la redundancia, ¿no? Entonces, para que sean ágiles las guías de cofres, pues meto esta que tiene bastante texto, más aparte ciertas mecánicas que sería bueno que tuviese su propio videíto, ¿no? Entonces, bueno, les voy a enseñar los marcadores, más aparte esta misión contiene alrededor de 150 protogemas, lo cual está bastante bien, ¿ok? Este es el primer marcador, el primer puzzle que vamos a estar haciendo, que sepan que este es el último. Primero se deben de hacer los otros 5 para que aparezca este último sexto, ¿no? Entonces tengan eso en cuenta. Ok, una vez aclarado esto, aquí tenemos el primero como les había dicho, acá tenemos 2, 3, 4 y 5, ¿ok? El orden para hacerlos no importa, pueden hacer cualquiera en cualquier momento y ya está, pero lo que es importante es hacer los 5 para que aparezca este último, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar desde este punto de teletransporte, desde acá vamos a hacer nuestro recorrido y vamos a venir para acá, si están viendo el minimapa al norte, para arriba. Por acá tenemos unos reguiletes, ahí como pueden ver yo ya hice uno por error, pero lo único que tienen que hacer es pegarle al reguilete y van a salir unas bolitas de anemo, creo que son, o hidro, pero bueno, aquí lo van a ver mejor, son hidro, ok. Y tienen que agarrar las bolitas de cada uno de los reguiletes. Entonces, llevamos 2, 3, perdón, con el que ya hice, agarramos las bolitas y por último este quinto, ¿no? Y ahí sale el cofrecito. Para que salga la misión sí o sí tenemos que agarrar el cofre, entonces lo vamos a agarrar. Correcto, y ahí tendríamos completada la primera parte. Vamos a agarrar el punto escénico, que también nos deja un punto escénico cada vez que completamos un cosa de estos. Y quitamos el marcador. Ok, vamos a venir ahora a este TP, vamos para allá. Correcto, y una vez aquí tenemos que venir para acá arribita. Por acá. Como pueden ver, los puzzles están bastante sencillos. Bueno, lo han visto solamente uno, pero en realidad todos son de la misma... del mismo tipo, entonces no deberían de tener mayor complicación. Acá lo que tenemos que hacer, este es el puzzle. Bueno, lo que tenemos que hacer es agarramos las dos bolitas aquellas, agarramos esta última, nos va a aparecer un aro, movemos este, entramos acá. Movemos este otro y nos ponemos aquí en medio de todo, para que se iluminen los tres. Una vez hecho esto, es por tiempo, eh, tengan cuidado con eso, porque miren, se alejan otra vez. Una vez hecho esto, acá tenemos el cofre, lo tenemos que abrir y va a volver a salir la niña. Ok, después de hablar con la niña, lo que tenemos que hacer acá para que se vea ordenado, según ella, es mover este afuera del camino. Correcto, después de haber hecho esto, aparece el punto escénico. Ajá. Y ya podemos irnos de acá. Vamos a quitar el marcador. Y ahora vamos a venir a este punto de teletransporte, vamos para allá. Correcto, a partir de aquí vamos a venir hacia abajo, según el minimapa. Por acá. Ahí como pueden ver, son bastante sencillas las misiones, ya llevamos 50 protogemas. Lo que nos dan de la misión son 20 protogemas cada una. Y más aparte, las 5 protogemas del cofrecito, ¿no? Entonces llevamos 2 y llevamos 50 protogemas, lo cual está bastante bien. Acá tenemos que afunar a los gilichuls que aparecen. Necesitamos un personaje arquero. ¿Por qué? Porque le tenemos que pegar a esto a distancia. Entonces acá le vamos a pegar una vez. Y como pueden ver, se cambia el layout, ¿no? La rampita. Vamos a subir por acá. Vamos a ir agarrando las partículas. Y aquí le vamos a pegar con un arquero al cosito otra vez. Vamos a subir. Y le volvemos a pegar al mecanismo. Correcto. Y ya con esto quedaría resuelto nuestro puzzle, nuestra otra parte de la misióncita, ¿no? Agarramos el cofre, ya saben. Correcto. Y después de hablar con la niña, tenemos que ordenar este rollo. Lo vamos a recoger. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo acá como si fuera un farolillo. Perfecto. Y ahí estaría el tema con los lienzos de esta niña, ¿no? Agarramos el mirador, el punto escénico, y nos vamos de aquí. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. Correcto. A partir de aquí, según el minimapa, vamos a ir a la derecha, ¿ok? Así es mejor si corremos. Es un poquito más ágil. Al menos siento ya. Y aquí está el otro lienzo, ¿ok? Lo que tenemos que hacer acá es pegarle a todos estos con Oshia. Le pegamos a este farolillo. Ajá. Que se regenere. Le pegamos a este. Vamos por acá. Le pegamos a este otro. Vamos por acá. Y le pegamos a este último. Y así va a aparecer nuestro cofre. Vamos por acá. Y ya saben, tenemos que sí o sí abrir el cofre, ¿ok? Correcto. Después de la charla con la niña, lo que tenemos que hacer es mover este primero hacia la izquierda para que sea en modo zigzag el tema de los cositas, ¿no? Correcto. Después del texto, ocupamos el... Agarrar el mirador, perdón. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar ahora a este punto. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí, mirando el minimapa, vamos a venir hacia atrás. Hacia atrás un poquito a la izquierda, ¿no? Según el minimapa. O sea, viendo de frente el minimapa, ¿ok? Vamos para acá. Y aquí ya está el lienzo. Lo que tenemos que hacer es este mini-puzzle. Acá la situación está que tenemos que agarrar estos tres. Y una vez que está así el circulito, lo ponemos aquí. Vamos a venir por acá a la última partícula y aquí nos vamos a parar a esperar a que se rellene. Una vez que se rellena, nos paramos aquí en medio de los dos y ahí aparece el cofre, ¿ok? Bastante sencilla. Vamos a venir por acá. Y agarramos el cofre. Y agarramos el cofre. Correcto. Entonces, después de hablar con la niña, lo que tenemos que hacer es poner este en donde hay flores. Perfecto. Después del texto, agarramos el mirador. Y ahora sí que sí, vamos al último punto. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. Perfecto. Una vez acá, vamos a voltear hacia atrás. Y ahí va a aparecer un nuevo pozo. Ahí el de los pilares elementales. No estaba antes, por si se lo preguntaban. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar otra vez los cositos de agua. Agarramos tres. Y ponemos los tres aquí, ¿no? Bueno, el circulito completo ahí. Ahora, acá tenemos que utilizar un personaje que no sea tan alto como Yolan. Para que se rellene esta vaina loca. Ah, no. Ok. Hay más partículas por acá, respawnean. Vamos por las partículas. Y acá, más o menos así, se tienen que parar. Si se paran un poquito más arriba, el de abajo ya no alcanza. Tengan cuidado con eso. No está bugueado. Simplemente le tienen que buscar el ángulo perfecto. Por eso es mejor si traen un personaje chaparrito que lo utilicen, ¿no? Porque el circulito llega más al piso. Entonces, eso. Vamos a agarrar el cofre. Correcto. Aquí lo que tenemos que hacer es levantar este monumento hidro. Correcto. Después del texto y como pudieron ver, nos dan el logro y nos dan 20 protogemas más. Lo cual está bastante bien. Al final del todo, pues son más de 150 protogemas, ¿no? Porque aparte de lo que cuenta el logro, son 5 protogemas más. Entonces, está bastante bien, ¿no? Es prácticamente una tiradilla, una timidilla. Y pues nada, amigos. Eso sería todo por el videito de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Suscríbete que si vienen más guías, esta prácticamente vendría siendo la primera ruta de cofres, ¿no? Por el tema de que contiene cofrecitos, los tenemos que agarrar. Y por supuesto que cuenta para el contador de cofres. Y no mal estoy acá. Si venimos a los logros, tenemos que tener... Yo ya había abierto dos cofres por temas de la misión principal y el lago es hirviendo. Entonces, los 6 que recogimos, 2 más 6, ahí están los 8, ¿no? Entonces, para que vean que sí cuentan para el contador de cofres y más aparte, pues bueno. Es toda una mecánica que se tiene que hacer alrededor de ellos. Entonces, lo veo prudente subir la parte, ¿no? Para que no pierdan hilo de las cosas y no se me vayan a perder a alguien con un lienzo. Y luego les vaya a faltar este último cofre, ¿no? Que este no está, a no ser de que hagan las primeras 5 partes. Entonces, eso. Activa la campanita también para que te avise cada cuánto subo videíto. También te recomiendo que te unes a nuestro servidor de Discord. Allí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Entonces, si te interesa, te estaré dejando el enlace aquí en la descripción del videíto. Y pues nada, amigos. Si toman un buen ejemplo, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Byeee!